Amo que ponen, amo que ponen, ya hablás Música Música Chéri, je m'adresse a toi, avec toi chéri, la vie est belle Música Música ¡Gracias! ¡Ce erigite fe en gros vizu! ¡Oye, no se va! ¡Ce erigite fe en gros vizu! ¡Ju te abrace fort! ¡Ju te fai un gros bisu! ¡Ju te abrace fort! ¡Bye, bye!